La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia He sido desgarrada por dentro y por fuera Y mírme Más fuerte que nunca No existe en la vida nada que pueda vencerme ni derrotarme Solo Alfredo La verdad que la única vez que lo he visto flaquear Fueron estos meses que Alfredo estuvo en coma Es verdad, Arango Pero ni aún así Alfredo sobrevivió y yo también Ahora es tiempo de poner todas las cosas en orden ¿No crees? ¿A qué me refiero? A Guadalupe Zambrano, abogado Yo no me explico cómo usted todavía no ha podido eliminar a ese infinito Mire, Olivia Usted ha estado muy ocupado en estos meses solo atendiendo a Alfredo Y yo no he querido molestarle con detalles Pero yo he estado tratando de hacer algo con respecto a Guadalupe Zambrano El asunto es que ha sido imposible actuar Mientras ella esté en ese sanatorio, no se puede hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo En esa institución está recluido un hombre Jesús Santander III ¿Y? Usted no lo conoce Pero su abuelo es un juez federal El problema es que Este hombre Santander Vio cuando intentamos el accidente de Guadalupe con el camión ¿Me entiendes? Si hay una investigación Él hablaría con su abuelo Todo saldría a reducir ¡Ay, Dios mío! Esa mujer tiene que morir Tenemos que salir de ella, Arango Hay una forma Y es sacarla de ese lugar Que la traslade en otro sitio ¿Y cómo? ¿Porque tiene un plan? No Pero las únicas personas que pueden firmar una prisión de traslado Es su familia Y eso Como es natural Será imposible de conseguir Para mí no hay nada imposible, Arango La palabra imposible No existe para Vivian Mendoza Esa petición se conseguirá Alguien de esa familia la firmará Eso se lo puedo asegurar La familia Y ahorita es algo que me robó Y que Jorge Aminia Ella tiene que quedar aquí donde está Pero no habrá más de ese lugar Tú Tú me salvarás Tú lo pongás contra mí ¡Te lo estoy demostrando! Para mí que no se va a con nadie. Esta vez, esta vez, no va a piñar. No se va a ser mal, señor. ¿Qué pasa? Señora La Vizcan. ¿Quién es? ¿Fue qué o Luisa? Olivia. Olivia Mendoza. Has tenido el atrevimiento de venir hasta mi casa. ¿Te vas a negar a recibirme? Soleta. Vete y diéselos a la casa. Sí, señor. Por favor, Luisa. Dije el dermatismo, ¿quién es? No, vine a pelear contigo. ¿Entonces a qué? Solo quería asesorarte de que me encuentro bien. Pues ya me des, perra. Estoy mejor que nunca. Y dispuesta a acabar contigo. Tú pensaste que sería fácil destruirme, ¿no? Que te basaría con levantar un pie y pisarme. Ese demasiado estúpido, Olivia Mendoza. La verdad es que me decepcionaba. Convéncete. Convéncete de que tú no puedes destruirme. Jamás podrás doblegarme. No podrás verme destruida. Nunca, jamás. Eso lo veremos, Luisa Zambrano. Pero ahora no. Ahora hay algo más importante por resolver. Y lo debemos hacer juntas. Sí, Luisa. Aunque parezca mentira. Lo que vine a proponerte es un pacto. ¿Un pacto? ¿En qué clase de pacto? Las dos tenemos un enemigo común. Una persona que se ha convertido en un obstáculo para nuestros planes. Y esa persona tiene que ser eliminada. ¿A quién te refieres? A Guadalupe Zambrano. ¿Guadalupe? Guadalupe debe ser destruida. Y tú y yo nos uniremos para destruirla. Unirnos para adivinar a Guadalupe. Extraño su profesión. De ninguna manera, Luisa. De ninguna manera. ¿Sabes? En la vida. Siempre. Hay tiempo para todo. Para odiar. Para destruir. Para matar. Pero ese momento, el decisivo, no ha llegado para nosotros, Luisa. Ya tendremos la oportunidad de enfrentarnos tú y yo. Y te garantizo que se van de la muerte. Pero primero. Primero debemos ocuparnos de Guadalupe. ¿A qué parece? No necesito de tu ayuda para quitarla de mi camino. Yo creo que sí. Las dos por separado. Hemos llegado contra ella y todos siguen así. No sé qué poder tiene esa manzita. Pero siempre lo habrás ocurrido. Sería una tontería en que tú y yo nos desgastáramos en una lucha particular contra ella. Cuando juntas. Seríamos invencibles. ¿Te parece interesante? ¿Lo pensaré? No tienes mucho tiempo, Luisa. El día menos pensado. Guadalupe estará aquí. Sentada en tu silla. Ocupando tu lugar. Dándolas órdenes. Y tú. Tú tendrás que irte de tu casa y todo lo voy a repetir. Tienes que aceptar mi proposición ahora. Así es que... No te preocupes tanto por mí, Olivia. Yo sé defenderme muy bien. Tanto de ella como de ti. Pensé que eras más inteligente. Pero en fin, allá tú. Estás perdiendo la gran oportunidad para eliminar a tu querida sufrida. Cálmate. 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 Siéntate, Olivia. ¿Qué hay que te falta de experiencia en lo que negociar sobre ti? Claro que me interesa a usted. Todo lo que pueda permitirme eliminar a la bastarda me interesa. Me interesa tanto... ...que sentaría un pacto con mi diablo. Ocupido. ¿Qué le digo? En definitiva, ¿qué no haría yo por el bien de mi familia? Ese es el plan, Luisa. Será todo muy sencillo. Lo único que hace falta es que cada una de nosotras haga su parte. Yo haré lo que sea para eliminar a esa maldita bastarda. ¿Puedes contar conmigo? Perfecto. Pero te lo advierto, Olivia. Esto no significa que voy a olvidarme de ti. Recuerda que después que Guadalupe desaparezca, tú y yo salvaremos nuestras cuentas. Esperaré ese día con gusto, Luisa. El día en que tú y yo resolvamos todo lo que tenemos pendiente. Tú y yo, a solas, como siempre debió ser. Tú y yo, a solas, como siempre debió ser. Una frente a la otra. Hasta que yo de las dos ruedas... Y ahora, tú la perdedora te lo garantizo. Pero antes, él me lo dejó a Guadalupe. ¿De acuerdo? Quiero que usted se quede y se empate bien de todo lo que está pasando, mi ordenador. Bueno, ¿qué deberá decirme que debo hacer con Ricardo Ruiz? Nada por ahora, Arango. Necesitaremos a ese hombre, por lo menos, en estos primeros tiempos. Ricardo Ruiz es una persona competente. Tengo que aprovecharlo al máximo antes de recibir definitivamente de él. ¿Entendido? Ahora su trabajo será para hacer todo lo que fuera de la medicación de San Ramón. Para que entonces después se escuchen de otras cosas que también son vitales para mí. ¿Cómo qué? Alfredo. Alfredo Mendoza. Ese es un hombre al que hay que sacar de nuestro camino. Estoy de acuerdo. Pero quizá no hay que esforzarse demasiado. Y ya que se quede mucho tiempo más en el hospital. Tengo entendido que hoy le van a hacer los exámenes definitivos para evaluar su condición. Ojalá se muera. Ojalá ese maldito se muera. Hoy le va a hacer los exámenes definitivos para evaluar su condición. leva. Gracias. 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 Doctor. Ya hemos terminado. ¿Y? Doctor, por favor, dígame la verdad. Dígame qué pasa. ¿Hay algún problema? Espérate, déjame arreglarte la blusa. Ya, a ver. Te queda muy bien esa ropa. ¿Por qué tengo que ponérmela? No preguntes tanto y ya. Está muy pálida, toma. A mí no me importa lo que te quieras. Dígame, te pintas. Ya te vas a pintar. Tienes que verte bien, parecer saludable. Además, cuando te pregunten. Y dices que estás comiendo mucho. Y aquí te tratamos con mucha consideración. Y cuidadito, si se te va la lengua. Ya sabes lo que te gusta. No entiendo, no entiendo. ¿A qué voy a...? ¿A dónde nos van a llevar? A ninguna parte. Solo que tienes una visita muy importante. ¿Mi hijo? Por favor, deja ya la manía con el chiquillo ese. No es tu hijo, es otra persona. Y recuerda muy bien lo que te he dicho. Si te preguntan, tienes que decirte a ti que tratamos muy bien y que te queremos como a una hija. Y si no, prepárate. Que yo misma me encargaré de la ciudad. ¿Cómo me encontré? Pues completamente bien. No tienes nada, pues te preocupaste. Bueno, pues... Entonces ya no hay ningún motivo para que esté aquí, ¿no? Ya no puedo ir, ¿no? Lamentablemente no. ¿Pero por qué...? No... No sé eso, pero... Me dijeron... Me dijeron que hubo esa casa chera, ¿no? No, que estaba en esa voz. Alfredo, lo siento mucho, pero no sé la chiquilla. Te estás recuperando y qué bueno que es a un paso muy asombroso. Pero todavía necesitas de algunos cuidados. Así que, por favor, toma las cosas con calma. El doctor dijo que tenías que pasarte aquí unos días más. Sí. Sí. Y vamos a esperarte con eso. No, Alfredo, no vamos a apresurar las cosas. Lo esperamos bastante. Y unos cuantos días más para que quince y calmar. Sí. Ya... Sí, ya quiero volver a medir a mamá. Ya, me quiero levantarme de aquí y irme... A hacer todas las cosas que he dejado sin mí. Además... Y ya... Quiero ver a mamá. ¿Quién es el cita? Sí, ya. Pórtate bien, Guadalice. Y para que fuera cualquier cosa mía. Ay... Mi mía. Qué bueno que vienes la lisa. Mira, miren. Esa mujer que acaba de salir. Ella quiere que le diga cosas que no son verdad. Me ordenó que le dijera que aquí me tratan. Pero eso no es cierto, tía. Quieren matarme. Quieren matarme, mamá. Usted me cree que... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted me cree? Guadalupe, te creo, Guadalupe, te creo. Y yo voy a impedir que te abandonaría. Gracias. Guadalupe, yo te sacaré de aquí. Sí, hágalo. Hágalo porque ellos... Ellos son muy malos. Ellos son malos. Quieren que yo vea a mi hijo. Y yo tengo que salir, tía. Yo tengo que salir para buscarlo. Por supuesto, Guadalupe. Ven. Ven, siéntate. Escúchame, Guadalupe. Yo te llamo. Pero tienes que prometerme que te vas a portar bien. Si haces todo lo que yo te diga, muy pronto vas a salir de aquí. ¿Te vas a salir de aquí? Sí, tía. Y, ¿sabe? Eso mismo fue lo que me dijo la otra señora. La señora rubia que vino a verme. ¿La señora rubia? ¿Quién? Bueno, usted tiene que conocerla. Ella me dijo que... que me quería como si yo fuera su sobrina. No se trata, pero no se te dijo cómo se llamaba. Olivia. Olivia. Usted la conoce, ¿verdad? Yo... no la recordaba, pero... pero se ve que ella me conocía muy bien. Y a usted también. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Ella... ella me prometió que iba a encontrar a mi hijo. Yo sé que... eso es muy difícil. Solo yo puedo encontrarlo, tía. Solo yo. No te preocupes, Guadalupe. No te preocupes. Yo te sacaré de aquí. Te llevaré a otro lugar donde sí te trataré. ¿Me verás? ¿A dónde? A mi casa. A mi casa, tía. A mi casa. Qué buena es usted, tía. Qué buena es. No sabes cuánto la quiero, tía. más. El abogado Arango me dijo que hablo tercer y que estaba completamente de acuerdo. ¿Sí? Pueden contar conmigo para lo que sea. Pero siéntese, por favor. Ahora bien, quiero advertirle algo. El doctor Ferrer con quien he trabajado durante todos estos años es un hombre muy reto y va a ser difícil de convencer. El doctor Ferrer tendrá que aceptar. Yo, como familiar de Guadalupe, tengo derecho a sacarla de aquí cuando yo quiera. Sí, usted tiene razón, pero es que no conoce al doctor Ferrer. Él no la dejará salir sin hacerle una evaluación exhaustiva, sin conocer exactamente cuál es el estado de la paciente. Yo la encontré muy bien. ¿Sí? Sí. En estos meses, Guadalupe se ha tranquilizado bastante, aunque claro, sigue sufriendo por la obsesión que le trajo aquí. La pérdida de su hijo, eso fue lo que la volvió mejor. Aunque así sea. Te aseguro que Guadalupe saldrá muy pronto de este lugar. Y todo el plan... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.